¿Qué es la reforma pensional que hoy se discute en el Congreso? Es donde todos ahorramos para lograr que quienes están a puertas de pensionar lo puedan hacer. Ahí hay un fondo común y el sistema privado está garantizando una cuenta de ahorro individual. Cada uno ingresa sus ahorros y sabe perfectamente cuánto tiene y cuánto le produce. Volvamos a Colpensiones, al sistema público, al sistema que se llama de reparto. Hoy en día hay cinco colombianos en capacidad de trabajar y de ahorrar por cada persona que está a puertas de pensionarse. Esas cifras, lamentablemente, en el año 2050 van a cambiar. Ustedes oyeron hace unos días, Colombia tiene menos nacimientos. Por ende, solamente dos colombianos en capacidad de trabajar serán los que soportarán a ese pensionado que está a puertas de cumplir su edad. En ese sentido, el sistema, claro que necesita ajustes, pero lo necesita con fundamento en la situación demográfica que estamos en estos momentos viviendo. Entonces, ¿qué es lo que hace la reforma pensional del gobierno en este sentido? Obliga a todos los colombianos a que aporten al sistema público, a Colpensiones, los primeros tres salarios mínimos. ¿Quiénes ganan uno? Uno. ¿Quiénes ganan dos? Dos. ¿Quiénes ganan tres? Tres. ¿Y quién gana más de tres? Los tres primeros. Eso significa que lo convertirá en un sistema de reparto, donde claramente, por las razones demográficas que expliqué anteriormente, volverá a ser insostenible, como está sucediendo al día de hoy. Ahí no está la solución. Entonces, como criticamos, también proponemos. Lo primero que hay que hacer es que el sistema público, el de Colpensiones, no siga subsidiando las pensiones más altas, las de 10 salarios, las de 15, hasta 25 salarios mínimos. Esa es la verdadera inequidad del sistema hoy. Es indispensable que en esta reforma la prioridad sea acabar con esos subsidios. Si no hacemos esto de manera inmediata, el hueco fiscal que tiene hoy Colpensiones se va a triplicar. Y será imposible en el año 2070 que sus hijos, sus nietos, que hoy están aportando al sistema para que muchos de ustedes se pensionen, tengan la posibilidad entonces de recibir una pensión.